Memo Ochoa presume que festejó su cumpleaños cantando con Cristian Nodal. El portero mexicano Guillermo Ochoa estuvo de fiesta, ya que este 13 de julio celebró su cumpleaños, y lo hizo junto al cantante de regional mexicano Cristian Nodal. Ochoa publicó fotos donde se le observa junto al intérprete de Adiós Amor, destacando que subió al escenario a cantar con Nodal. Paco Memo agradeció a quienes hicieron posible esta reunión e incluso señala que formó parte de su regalo de cumpleaños. Happy birthday to me. Gracias Chichi por la invitación y las mañanitas. Gracias a todos por sus mensajes y cariño, escribió en su red social. Ochoa y Cristian Nodal no solo convivieron frente al público que acudió al concierto, todo indica que posteriormente a la presentación charlaron en los camerinos. Si bien se le ve contento a Guillermo Ochoa por su cumpleaños, seguramente hay preocupación por su futuro en las canchas. Ochoa hasta el momento sigue sin firmar con algún equipo. El último club en el que defendió el arco fue el Salernitana de la Serie A, pero su relación laboral finalizó el pasado primero de julio. El rumor más reciente sobre el futuro de Ochoa es que el español de Barcelona está interesado en fichar al experimentado portero mexicano. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.